Hola, 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 feliz inicio de la semana, feliz lunes y aquí estamos para alegrarles el día trayéndole lo mejor del entretenimiento en el Happy Hour, yo me puse todos los colores porque este fin de semana la pasé brutal, fui a ver a mi queridísimo Ricardo Arjona, me tiró un beso así que lo grabé y lo guardaré por siempre, entonces estoy feliz, feliz, feliz de iniciar esta semana, de iniciar con ustedes y empezar con unos compañeros espectaculares desde México nuevamente, alegrando el Happy Hour con su dulzura y belleza, Ana Torres, bienvenida. Hello, bueno, por aquí de nuevo con ustedes, estoy feliz porque la verdad este momento es para mí como un break en mi vida, o sea, gracias por la invitación, Analia. No, gracias a ti por estar con nosotros y ahora me voy a trasladar a Colombia porque hoy se vino acá con todos los poderes, reemplazando al señor Estilo, dijo yo me tengo que poner espectacularmente atractivo, un poco más de lo normal, el Maluma del Happy Hour, Will Prada, bienvenido. Hola Analia, hola Ana, Miguel, pues encantado de estar nuevamente con ustedes, de comenzar una semana cargada de mucha información y pues nada, después de una semana santa, de un relax, ya nuevamente a nuestras actividades. Claro que sí, para eso estamos y el que le sigue poniendo el color al igual que yo el día de hoy en el Happy Hour es Miguel Coronado, parece que nos hubiéramos puesto tropicales, son Miguelito, bienvenido. Gracias Analia, bueno, tú sabes que yo siempre ando así medio colorido, eso es lo mío y aparte les cuento que acá en Panamá, yo no sé qué está pasando con la temperatura, con el sol, pero estamos viviendo unos días calientes, que yo que casi vengo al Happy Hour sin camisa porque están los días muy, 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 muy calurosos acá en Panamá, anda la gente sofocada, sudando por ahí, pero bueno, veámosle el lado positivo, estamos haciendo ejercicios, cardio sin querer haciéndolo y esperemos que los kilitos de más que ganamos en semana santa, comiendo un poco de aquí y allá, pues lo podamos eliminar. Pero nada, estoy listo para empezar en Happy Hour y contarles todo lo que ha estado pasando. Miguel, se va a estar en modo gimnasia pasiva. Sí, no me hables de los kilitos de más. Exacto. Modo gimnasia pasiva. Miguel está en modo gimnasia pasiva. Miren, miren esto, hablando de gimnasia pasiva, en frente de una de las gurú del fitness como es Ana Torres. Y vamos a hablar de fitness, de vida sana, saludable y ejercicio. Ana, acá podría darnos cátedras a todos. Ana, un consejito así rápido. ¿Cómo nos recuperamos después de la tragadera de que fue la semana santa, el chocolate, todo lo que uno come, los traguitos? ¿Algún consejito así fácil que nos puedas dar? Sí. Yo empecé hoy con batidos, solo batido, no nada de carbohidratos. El único carbohidrato que comí hoy fue avena, no más. O sea, un buen batido con nutrientes, cacahuate, puede ser una cuchara de cacahuate, leche de soya, no sé, almendra, leche de lactosa, la leche que más prefieras, la proteína, la avena y le puedes poner, no sé, alguna de las sustancias de estas que dan energía, no sé, cúrcuma, moringa, alguna de estas. Lo bates y te lo tomas y listo. Y a la comida, carbohidrato muy poquito. Dulce no hay, postre no hay por esta semana. Así que lo más importante es cerrar todo para los refrescos y el alcohol. Ay, Dios mío. Bueno. Ya valimos. Ya, ya, ya cuando me sacó la copita de vino a la noche ya me dije, uy, Dios. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo porque la verdad que tragué como si se acabara el mundo. Pero no. Es solamente esta semana, nada más. Ok, batido proteína en la mañana y almuerzo y cena con mucha proteína, vegetales y cero carbohidrato. Ahí tienen el dato de Ana y si no lo escriben ahí en su Instagram que ella les aconsejará. Ahora vamos a hablar precisamente de una compañera de Ana en protagonistas. Alguien que siempre está presente en el Happy Hour y esta vez Miguel Coronado nos va a contar qué hizo la grande y única Gina Calderón. Ay, Dios mío. ¿Qué no hizo o qué no hace? Vamos a poner a todo el mundo en contexto. La semana pasada fue el cumpleaños de nuestra querida Aida Victoria Merlano que fue compañera aquí de nosotros en el Happy Hour. Aida, por supuesto, con una celebridad colombiana tenía que botar la casa por la ventana, hizo un fiestón, se veía espectacular, se puso una peluca roja, un vestido transparente donde se veía su escultura al cuerpo y por supuesto los invitados de lujo no podían hacerse esperar. Obviamente estaban todos los influencers, by the way no nos invitaron a Analia, algún representante del Happy Hour ni nada, pero está bien, la seguimos queriendo. Pero les cuento qué pasa. Una de las invitadas fue Gina Calderón, una chica que como ya lo dije Analia, ex participante de protagonistas y ella se ha caracterizado siempre por llamar la atención, siempre está en medio de polémicas, siempre donde ella va es increíble no cómo se busca un problema, sino cinco. O sea, ella no va por uno, ella va por cinco para arriba. Y en el caso de la fiesta de Aida Victoria, fueron varios los conflictos o las situaciones que ella se le presentaron después de esta fiesta. Y todo radica porque bueno, ya ustedes saben que a Gina le gusta el merequetengue y ella pues una o dos copitas no es suficiente, ella se va por las cajas y las docenas de copas. Entonces ahora les voy a contar la primera situación que tuvo. Ustedes, como ustedes recordarán, que para Colombia hace un par de semanas atrás tuvo un problema con su ex contadora que se hablaba de un tema de desfalco de dinero, de cuentas no claras y todo esto fue un revolú. Pero ahora parece que Gina Calderón se le vio conversando con la ex contadora de EPA Colombia en la fiesta de Aida Victoria Merlano. Y muchas personas en redes sociales cuestionaban a Gina diciéndole como que ay Dios mío ya quiere llamar la atención, se va y se va a meter con la contadora de la otra. O también otras personas le dicen oye ten cuidado porque si ya esta señora tiene algún tipo de conflictos o de fama de tener un tema de desfalco de dinero, tú deberías tener cuidado y no meter, no hacer que ella meta sus manos en tu dinero. Pero Gina, por supuesto, como siempre, utiliza sus redes sociales para aclarar los rumores. Ella publicó el siguiente video donde le explica a todos sus fanáticos que tranquilos, que ya solamente estaban hablando de futuros negocios. Veamos. Teníamos a la contadora de EPA detrás. Le faltó, voy a invitar a Petra y a Marbele para que armara el chape de un vehículo. Pero no, oiga, la contadora de EPA, o la que era la contadora de EPA, muy puesta en su lugar, muy chévere. Le dije que teníamos que hablar para hacer un negocito y no es exactamente mostrar regalos, sino otra cosita. Entonces ya, eso era como lo que quería aclararles. Yo creo que ya no pasó mayor en nada, todo estuvo súper chévere. Cerrado ahí, compañero. Mi noticia hoy es como dos por uno. Entonces, para no alargarnos y no enredarnos, yo quiero que ustedes rápidamente me den su opinión hasta aquí donde va la cosa. ¿Qué piensan ustedes? Si ya hay una persona que tiene conflictos, que se habla de estafas, que si esto, que si lo otro, a ustedes cuando somos emprendedores no le da como miedito meterse ahí. Ustedes no creen que Gina está jugando con fuego o está bien. Ella simplemente ve una oportunidad y bueno, que vengan los negocios. Analia, tú la conoces muy bien. ¿Qué piensas? Yo creo que vio la oportunidad de ser noticia, como lo estamos hablando en este preciso momento. O sea, es pública la pelea que mantiene o esa relación de amor-odio porque tienen sus etapas que se llevan bien y sus etapas que se llevan mal con EPA. Entonces, ante el revolú armado entre EPA y la contadora, donde todavía no hay una solución por parte de la justicia, pero sí están ahí en boca de todo el mundo, la encuentra Gina y me parece hasta lógico que quiera hacer un negocio con la ex contadora de EPA porque obviamente va a ser noticia, todo el mundo va a estar hablando de ella y de cierta manera también la contadora, si se lo acepta, también estaría en boca de todo el mundo y sería una manera de demostrar que es una persona honesta y sincera. Yo creo que es un win-win situation, como se dice aquí en los Estados Unidos, para ambas. Pero aquí hay otra en este panel que conoce muy bien a Gina. Entonces, a ver qué piensa Ana. Yo voy también por ese lado, que a Gina le encanta estar en boca, le gusta, pues ella es muy picante, es muy activa, ella no tiene tiempo para estar en un descanso y en un break y yo pienso que lo está haciendo para esto, pues también para picar a la otra chica y que haya aquí un conflicto. Al haber el conflicto, empiezan a hablar como estamos hablando ahorita nosotros de ella y eso es lo que a ella le gusta, eso es lo que la mantiene en redes, lo que le funciona y pues es una mujer muy inteligente, sabe lo que hace, o sea, no lo está haciendo, ah, porque si me voy a meter con una contadora que me va a hacer cierta situación a mí, no. Ella sabe lo que está haciendo y si lo está haciendo es por algo. No sé qué opinan ustedes. Ahora, ahora, Analia y Ana hablaron poniéndose en los zapatos de Gina, pero ahora lo que yo quiero saber, Will, es tú, tú, Will Prada, si tienes un emprendimiento, si pondrías tu emprendimiento en manos de una persona que todavía no se sabe si de verdad estafó o estafó a una persona famosa. Bueno, pues claro, es que antes de tomar cualquier decisión me asesoraría primero muy bien. También es obvio y es lógico que viniéndose de Gina se trata de un trasfondo de conflictos anteriores y lo que está buscando es aprobación e incluso información detrás de la verdadera situación que pasó entre la contadora y EPA Colombia. Yo lo veo más desde ese punto de vista y ella está aprovechando esta situación para sacar su tajada de un partido e incluso involucrando un poco de por medio, como quien dice, su negocio para ella involucrarse un poco de información y así pues sacar provecho de eso, pero no creo que lo haga más que todo como en realidad que fuera la contadora, como en realidad trabajar de la mano. Yo personalmente no lo haría, me asesoraría totalmente, aparte no me involucraría más en eso, más si quiero emprender y quiero que mi negocio pues crezca con una buena imagen y un buen segmento enfocado, no lo haría directamente. Pero viniéndose de Gina cualquier cosa se puede esperar. Esa es mi opinión. O sea, Will dice que Gina a lo mejor está averiguando qué fue lo que pasó y a lo mejor puede ser que hay una mancuerna con EPA Colombia y de repente le están haciendo una cama a la contadora. No lo había visto así. Exactamente. Oye, nos pusimos investigativos, pero bueno, voy a seguir con mi noticia. Y otra que también estuvo en la fiesta de Aida Merlano y que también fue envuelta en varias situaciones fue Lina Tejero, que es una chica espectacular. Y bueno, ahí se le ha visto varias noticias en redes sociales, que se iba a besar a otro influencer, que si aquí, que si allá, que se veía espectacular, eso no hay duda. Pero también otra cosa que se le vincula con Gina Calderón es que supuestamente hubo una pelea que dicen en redes sociales que incluso llegó hasta los golpes entre Lina Tejero y Gina Calderón. Entonces uno queda como que ¡guau! ¿Qué pasó? De Gina uno lo espera todo porque ya la hemos visto peleando con Manuela, la hemos visto haciendo alborotos en cualquier esquina en Colombia, pero de Lina Tejero uno la ve así tan fina y miren la alabañera tan espectacular que uno no se imagina una belleza como esta tirando puños. Pero obviamente también la gente cuestionó a Gina y Gina respondió lo siguiente acerca de esta situación con Lina Tejero. Le iba a pegar a Lina Tejero que no sé qué que me es totalmente falso. O sea, con decirles que yo fui una de las primeras en irme de la fiesta porque ya me sentí como muy tomada y preferí irme. Que ella estuviera sentada literalmente en la mitad de la pista. Obviamente para ir a la puerta, poner al baño, yo tenía que pasar por ahí. En una ocasión sí me le iba a acercar a decirle como que mira cuál es el problema, relajemos que qué. Y ahí se metió, yo soy villano, Karen se villano que mira que no sé qué. Mira Karen, yo te voy a decir una cosa, estuve viendo algo que subiste y yo te voy a decir una cosa, la que tiene que buscar psicólogos sos vos para que estás de la bona, no te metas. Me gusta tu contenido y siento que no necesitas lambearle el culo a nadie ni seguir detrás de nadie para que te etiqueten, para que siga fluyendo porque vos sos muy buena en lo que haces. Ahora ustedes se preguntarán quién es Karen, quién es Karen Sevillano. Karen Sevillano es otra influente que está muy de moda en Instagram y en TikTok por sus comentarios que ella siempre sube y yo la verdad me río muchísimo con ella y ustedes se preguntan, pero ahora otro personaje en el cuento. Es que Karen Sevillano, aparte Gina ya dijo que no le pegó, que no hubo problemas con Lina Tejero. Ella dice que eso es totalmente falso, que sí en un momento la iba a encarar porque se dice también que Lina Tejero había menospreciado a Gina Calderón y que la estaba tratando mal, así que Gina iba a conversar con ella pacíficamente para ver cuál era su problema. Pero en contraparte de esto que Gina dijo, Karen Sevillano y la dueña de la fiesta dijeron otra cosa. Señor productor, adelante. A ver, a ver. Le dije, Gina, ¿qué pasó? Vos no te la pasas diciendo que a vos no te importa lo que piensen los demás de vos, entonces a vos qué te importa lo que si la Lina te habla o la Lina no te habla. En su momento ellas dijeron lo que tenían que decirse y ya. Aparte, yo he expresado mi cariño público por ambas. O sea, yo no podía dejar de invitar a una para que fuera la otra porque ambas son mis amigas. Ahí está. Entonces, ya Aida lo dijo, no hubo golpes, pero sí hubo el enfrentamiento y el cara a cara. Entonces, como estamos de cara a cara, protagonistas, dime que te diré, no puedes hablar mientras yo hablo, señora productora o exproductora o exdirectora, cuéntenme de este reality show de la vida real. Es que yo no creo que sea un reality show realmente. Esto es simplemente show. Sácale la parte de reality. Estamos hablando de influencers. Estamos hablando de gente que todo el tiempo es noticia por H, por B o por Z. Entonces, realmente llegamos a un punto donde nada de lo que parece es verdad ni es cierto. Entonces, yo creo que son más los comentarios, son más las cosas que se inventan que lo que en realidad pasa. Yo no estuve en esa fiesta, pero seguramente no pasó ni cinco. Es simplemente el rumor que se crece y se crece y se crece como una bola de nieve gigante para que todo el mundo esté hablando de ellas. Uno, yo no creo que Gina y Lina se hayan mechoneado. Ni agarraba los puños. Ninguna de las dos se me hace ese estilo. La única vez que vimos a Gina más o menos en una situación parecida que fue con Manuela, fue todo armado y montado, confesado por ella misma tiempo después prácticamente. Lina, hasta donde yo sé, no la veo una niña que se vaya y se mechonee con alguien. Ahora, verbalmente se pueden decir muchas cosas en redes, pero la realidad no. Y me parece súper la postura de Aida sumando ahí la gotita que faltaba porque, bueno, al final de cuentas era su fiesta y también tiene que ser noticia al decir, bueno, las dos son mis amigas. Yo no iba a dejar de invitar una para invitar a la otra. Me parece perfecto. Me parece la novela del fin de semana espectacular porque todo el mundo estaba ahí con el celular viendo a ver qué subía uno, qué subía la otra. Genial. La telenovela del fin de semana del cumpleaños de Aida con el tema de los regalos inclusive, que, bueno, no lo vamos a hablar acá en el Happy Hour, pero primero Aida mostró los regalos y dijo el precio y después se arrepintió, dijo que no lo tendría que haber hecho. Me parece que nos tuvieron a todos ahí pegados al Instagram a ver qué era lo nuevo que iban a decir. Mejor que no nos invitaron, Analia, porque yo no iba a dar esos regalos. Ana, ¿qué piensas tú? Me lo amo. Me encanta tú con los regalos. La vez pasas que los celulares, que esto, que lo otro. Pues sí, ahorita no hay dinero para esos regalos. No, mentiras. Definitivamente es lo que dice Analia. O sea, igual hay que, imagínate, yo siendo, pues yo siendo una influencer así de este tipo, tengo que buscar un contenido cada fin de semana. No puedo estar ahí como durmiéndome y diciendo a ver qué va a llegar a mí. Hay que hacer algo, hay que mover las redes porque si no, pues entonces no van a tener este montón de seguidores que tienen, como esta dinámica que tienen continua. Y pues lo que dice Analia, Gina no es de golpes ni de esas cosas. Yo que conviví con ella, ella es así como chistosa, bromista y dice cosas y es directa, pero llegar a golpes, absolutamente no. ¿A cuchillos nada más? No, 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 lo del cuchillo es la reacción solamente por el hierro. Ustedes no han vivido esta experiencia difícil. Entonces, a nivel psicoemocional, tú te presionas mucho por muchas cosas. No que te obliguen a nada, sino simple y sencillamente tienes presión. Estás ahí dos, tres, cuatro meses metido y alguien te dice algo y tú como que, ok, ok. Ana, ¿cómo no? Estuve dos años encerrado aquí, 2020 y 2021. No manches, pero en Panamá. Y solo, no con 16 locos. Yo creo que Panamá fue como en México, que salías y entrabas. Más o menos, después te cuento, compañera. Will, ¿qué piensas tú? ¿Está todo montado? O yo creo que también los influencers, sí, ellos crean situaciones, pero también deben de tener sus problemitas por ahí. No sé. No, no, claro, claro. Eso tiene un trasfondo interesante y pues obviamente entre fiesta, medio de trago va, trago viene. Y pues obviamente estas chicas que son tan polémicas están en pro de buscar contenido. Y pues más en una situación tan compleja en la que ven tantos artistas y tantos como colegas en los que se pueden apoyar. Y sacar de ahí una buena tajada, por decirlo así. Yo creo que todo fue como situación de la noche, de la fiesta y cierto como intermedio, cierto, cierta espinita que tenían ahí por sacarse. Y simplemente se aprovecharon de eso para volverlo literal una bola de nieve. Y aquí está la novela del fin de semana. Hay que tener en cuenta también mi abuela decía mucho entre broma y broma la verdad asoma. Entonces quizás haya una cierta, no sé, mal clima entre ellas, pero no creo que para tanto. Yo creo que ahí veremos cómo evoluciona esto. Miguel, tú no, como Sergio, hoy no estás Sergio, pero se te metió el alma de Sergio. Tira la piedra y esconde la mano. ¿Tú qué crees? No, nada. Mira, yo lo que creo es que sí estoy de acuerdo. Y aquí en el Happy Hour ya tengo un año y medio viendo la actitud de los influencers y casi siempre las cosas son montadas. Pero también pienso que así como ustedes, yo y todos los que nos están viendo, podemos tener una mala situación con alguien y en algún momento llegamos a una discusión. Yo nunca he llegado a los golpes, pero hay personas que sí. Yo creo que ellos también son humanos y en algún momento, más allá de que inventen situaciones o no, pueden llevarse mal. Puede que no le guste lo que una dijo de la otra. Y ahí yo les traje todos los videos que subió. Pero una dice que estás tratando de lucrar con mi nombre. Estás monetizando en Facebook con tus videos. Entonces, puede ser montado, pero a veces puede ser real. Aquí en Panamá hay muchos influencers que piensan así. Dicen, vamos a hacer esta situación y esto, y préstate para esto. Y yo beso a tu marido y tú haces como que estás brava. Y de repente queda la cosa ya armada y bien mal puesta. Entonces, yo creo que así como lo dice el título, señores. Cuando uno juega con fuego, tiene que tener cuidado porque la candela quema. Sea de mentira o sea de verdad, quema. Así que cambiemos de tema, que ya me escaloré. Háblenme de algo más espiritual, por favor. Bueno, vamos a cambiar el tema y hablar algo de... No sé si es espiritual precisamente, pero también es polémico. Y para eso, ahora me voy a trasladar hasta México para que nos hable Ana Torres de qué pasó con la bichota esta vez. Imagínate, súper espiritual, Carol G. en Coachela. Bueno, Carol G. la bichota pues hizo notar muchísimo en Coachela. Ahorita, el 17 de abril, ella estuvo participando allí. Y la verdad que fue uno de sus objetivos, sus sueños cumplidos, porque pues... Quien como artista no quisiera participar en Coachela representando a todos los latinos colombianos. Y sin embargo, ella publicó en Twitter un mensaje donde decía que le amaba a todos y le daba muchísimas gracias por todo el amor que le daban en esta presentación. Y la verdad que la estuve viendo y dije, guau, guau, o sea, la admiro, me encanta, me encanta cómo es ella, su esencia, la presencia en escena, cómo representó a J Balvin, a Shakira. O sea, de verdad que yo decía, ya, quiero estar ahí con una bandera parada, porque también pues soy colombo-venezolana y decía, estar ahí con Carol G. presente en Coachela. Porque fue uno de sus objetivos que preparó por seis meses y ella dice, se me fueron como en cinco minutos. En cinco minutos se me fueron, o sea, fue la mejor experiencia de mi vida. Es algo que no se lo puede creer ella todavía. Y sin embargo, lo había colocado en Twitter, que este momento era algo por el que ella ha luchado muchísimo tiempo y ha venido en constancia. Así como todos nosotros tenemos un objetivo, uno de sus objetivos era este, participar en Coachela. Y fue una de las mejores, dijo los premios Billboard, que esta chica fue muy reconocida en este festival tan importante a nivel mundial. Y aparte de esto, fue tendencia todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque no simple y sencillamente estuvo guau en Coachela, fue como un boom en Coachela, sino también acaba de lanzar un nuevo disco que se llama Provenza. Sin embargo, Provenza, perdón, Provenza. Y ella dice, soy un polvito difícil de reemplazar. Y digo, guau, ¿no? Yo estuve escuchando la canción hoy de Provenza y la verdad digo, qué bonito video, qué bonita canción. Pero ella hace como una sustitución del soy un polvito difícil de olvidar o de reemplazar. Porque en la canción se hace el homenaje como hacia otra persona. Se dice como, es un polvito difícil de reemplazar. Y aquí lo coloca, soy un polvito difícil de reemplazar. Y pues yo creo que Karol G es una mujer que aprovecha en sus escenarios para tirar ciertos comentarios que se han dicho que son indirectas para Anual, su ex. Y ahorita yo estuve analizando y dije, bueno, ¿será una indirecta o será un simple marketing para que hablemos de su canción como le estamos hablando ahorita? Yo también creo que puede ser una indirecta que se le está tirando ahí a Anual. Le soy un polvito difícil de reemplazar. Pero también con, pues, para que la gente vea, ¿no? Y llame la atención sobre este nuevo disco que se va a lanzar. No sé ustedes qué piensan de lo que dijo la bichota. Bueno, yo creo, bueno, si es espiritual el cambio de la noticia, muy espiritual, porque al final un polvito es algo muy espiritual, señores. Entonces sí nos cambiamos el mundo. Claro. Yo lo que pienso es que todos, todos y el que diga que no, están mintiendo. Cuando termina con un ex, siempre por una manera así natural salen esos venenitos, pues, rondando por ahí. Y obviamente unos más que otros, ya si terminas en una mala situación o algo tóxico, pues, el veneno es un poco más mortal. Pero si uno termina normal, digamos que uno por ahí se le sale un hipo que otro. Entonces, obviamente, ellos al tratarse de estas figuras tan grandes que tienen que lanzar canciones, aprovechar sus situaciones para lucrar en este sentido. Por supuesto que yo creo que ella de una manera algo inocente, porque Karol G tiene ese feeling, aparte que ella se ve así medio bichota, medio malota. Ella todavía tiene un toque cute, cosa que no tiene a Noel, que se ve totalmente, totalmente de otro sentido. Entonces yo creo que ella aprovecha esa imagen así fresa, que todavía le queda con su cabellito turquesa. También se ve mala y aparte con la situación que le pasa y manda estos mensajes así bien sexuales que la ponen a ella y le ratifican su título como la bichota. Entonces, a mí sí me parece que son indirectas para sus situaciones anteriores. No solamente con a Noel, pueden ser con todos los otros novios que ha tenido, la cual ella se tira flores ella misma. Porque al final si cambia hasta una letrita de la canción para que ese título le caiga a ella, pues, por supuesto que ahí está la indirecta. Ahora, siento que ella lo maneja mucho mejor ahora y que esa tusa ya la superó, pero no sé que tan bien lo tome a Noel. Porque él como que ya hemos visto en redes sociales que cada vez que alguien lo vincula o que alguien hace algo relacionado con Karol G no reacciona muy bien. Si no, miren el DJ que le fue muy mal en una discoteca en Estados Unidos que hasta el hielo le tiró. Entonces, Analia, ¿estás de acuerdo conmigo que uno cuando termina con un ex o una ex se le salen ahí como los venenitos? ¿O tú eres así bien no tóxica y tú separas y viras hacia otro horizonte totalmente? Yo realmente creo que la bichota no necesita tirarle indirectas a Noel y menos en este preciso momento que está en la cresta de la ola haciendo noticia por su excelente presentación en Coachella, la primera solita donde hizo homenaje a varios artistas latinos y en la de ayer donde terminó cerrando con J Balvin y nuevamente Becky G cantando Mami, otra canción que muchos de sus fans dijeron que era un indirectazo para Noel. Ahora con Provenza, con esta frasecita, yo creo que sí es un indirectazo para Noel, pero no creo que lo necesite. No sé si esa frase precisamente fue idea de ella o de la gente con la que se sentó a escribir esta canción, pero siento que la bichota no necesita tirarle indirectas a Noel. Yo creo que ella simplemente con el hecho de haber triunfado en los Latin AMA y llevándose por primera vez una mujer del premio mejor artista del año y con esa presentación o esas presentaciones que hizo en Coachella, el otro mirando desde el sofá de la casa con la impresentableza que tiene de nueva novia, ya es suficiente, no tiene la necesidad de tirarle ningún tipo de indirecta. Me parece que tanto Mami como esta Provenza son canciones que van a la perfección para cualquier ex, que las puede cantar ella, las puede cantar cualquiera y que son esas canciones que funcionan al fin de cuentas con uno o dos tragos encima, hasta yo me subo a una tarima y canto 200 copas o Mami o whatever y no por eso se las tengo que dedicar a mis ex. Los ex están en el pasado, ya la palabra lo dice todo. Ex. No sé. Will. Bueno, ese tema de los ex es complejo, bastante complejo, pero en esta relación y viniendo de Karol G y este trío dinámico, por llamarlo así, yo creo y considero que obviamente la letra de sus canciones se vieron inspiradas en la situación que obviamente ella está viviendo actualmente, porque pues para nadie es un secreto, que pues hubo un trasfondo, que ella en algún momento se sintió un conflicto de egos y demás y yo creo que también fue parte de lo que sentía en ese momento para impulsar sus nuevas canciones. Ahora, con respecto al ego y con respecto al comentario que ella hace recientemente, lo digo porque ya alcanzó como una de sus metas y para ella es un objetivo más alcanzado. Entonces es como aquí estoy, ahora soy esa y es como lo que le quiere hacer ver al mundo y obviamente a su ex, ante todo, incluso a su nueva novia, también lo veo así, de lo que ella ha logrado ser y de cómo el medio y el mundo la ha apoyado a raíz de todo este tipo de situación que ha tenido que vivir. Incluso pues cabe resaltar que cualquiera de sus éxitos son increíbles y pues esta chica tiene un talento absurdo y cada vez la vemos mejor y vas para arriba. Eso es lo que yo pienso al respecto y pues se apoyó directamente de lo que siente en ese momento. Eso, Will. Es que le quedó grande la yegua a Noel, o sea, honestamente. Yo siempre dije que a mí no me gustaba Noel para Karol G y realmente creo desde que esa relación terminó, Karol lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer como la espuma y el otro está que revienta, evidentemente y me encanta que así sea. Desde el Happy Hour creo que me he manifestado en contra de este señor más de una vez y el éxito de la bichota creo que es el éxito de todas las mujeres y de todas aquellas que alguna vez han sido engañadas, defraudadas, abandonadas, todo lo que ha hecho este señor con ella. Ahora ella, la mejor manera que tiene que hacer es primero monetizando la ruptura en su cara, dedicándole todas estas canciones que pueden o no ser para él y triunfando. Creo que la mejor manera que uno tiene de tapar a los ex o a las nuevas de los ex y eso es volviéndose más empoderada, más divina, como ella dice, este cuerpito hay que mantenerlo. Entonces, nada, que miren y aplaudan, honestamente, me encanta el éxito que tiene Karol G, me parece que la bichota nos representa a todas, ¿o no, Ana? Total, totalmente, exactamente, estaba cantando una canción en estos días en mi coche de ella que fue un boom y dije yo como, qué impresión que uno se, como que se identifica mucho con varias cosas que ella dice en las canciones, porque es como, no sé, son como lapsos, como momentos y se te viene como que el ex, el otro ex y dices como, no, es mi ex, o sea, ya. Pero voy a mostrar el video como la indirecta, aprovechando la canción de Karol G. Pero es una mujer divina, talentosa, empoderada, o sea, yo la verdad la duro, la duro, me encanta. Bueno, por muchas más bichotas, larga vida la bichota, en fin, vamos a cerrar ese tema, vamos a pasar al siguiente, hoy estamos recargadísimos de información y ahora Will nos va a hablar de este señor que se ha vuelto viral también por darle una cachetada a otro en plenos Oscars. Obviamente que Will Prada nos va a hablar de Will Smith, a ver, qué es lo que está haciendo ahora y dónde se metió. Bueno, claro que sí, siguiendo por el ámbito espiritual, ahora sí les vengo con una noticia algo espiritual, por llamarlo así. Y bueno, cabe resaltar, y para ponerlos en contexto, en programas anteriores habíamos hablado del evento que ocurrió en los Oscars con respecto a Will Smith y Chris Rock y pues su famosa bofetada y pues el incidente que hubo a raíz de pues un chiste que se tomó por otro lado y pues por ende hemos visto un sinnúmero de situaciones a raíz de él. Pues al momento y a la fecha no se sabía ni se sabía una respuesta con respecto al actor Will Smith del arte arcado, incluso con respecto a todo lo que pasó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pues les cuento que el pasado sábado 23 de abril se le vio por primera vez, pues su primera aparición públicamente, se le vio en un aeropuerto de Mumbai en India. Al parecer se le ve muy tranquilo, muy relajado, pues reflejando lo que es él como persona, como tal. Y lo curioso de este caso y lo que aún pues no sabemos es qué hace el actor en India en estos momentos. Cabe resaltar que pues en días pasados fue nombrado al mejor actor el premio, el cual él renunció directamente debido al acontecimiento ocurrido y lo hace directamente en Instagram con las siguientes palabras. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicadas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. Bueno, estas fueron las palabras de William Smith tras la respuesta de la Academia de Ciencias de Artes al suspenderlo por 10 años. Y pues claro que fue un baldado de agua fría para él, pero en estos momentos se le ve muy tranquilo y muy relajado. Esto lo vimos a raíz de un comunicado que él dio para INUX y esta fue la respuesta después del altercado que la Academia como tal tomó como tal decisión y él la aceptó a gran medida. Pero la pregunta es esta y es la siguiente. Ustedes, si se ponen en el lugar de William Smith como tal, ¿cuál sería la reacción? ¿O ustedes piensan que él tiene un as bajo la manga ahorita en estos momentos con respecto a su situación y lo que quiere hacer? ¿O como tal ya se quiere retirar y se quiere dar un break definitivo de la vida de lujos y demás que lo acompañan? Y pues visto, conoce sus escándalos con respecto a su esposa y toda la situación que se le ha visto envuelto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ay, ay, ay. Yo a William Smith no le creo nada. Nunca fue uno de mis actores favoritos. He visto alguna de sus películas. No me parece el gran actor. No le creo mucho toda esta cosa de, ay, me voy a meter en rehabilitación. Voy a tratar de ser mejor persona. Honestamente, yo creo que uno se tiene que hacer cargo de las cosas que hace. En primer lugar, él le metió una bofetada a otro en medio de una entrega de unos Oscars. Puede haber sido provocado, ¿no? Pero eso no se hace. Uno. Dos. Luego la mujer, que no lo defiende en lo absoluto, sino todo lo contrario. Y cada vez que Jada abre la boca o uno se va enterando de cosas que Jada hizo, uno dice, ¿qué hace William Smith con esta mujer? Pobre. Y después que va y se interna en un centro de rehabilitación para encontrarse a sí mismo y el language management y whatever. Ahora que se va a la India. Y, a ver, esto de que la gente va a encontrar la paz y encontrar un gurú y un guía en la India. A ver, la paz y la tranquilidad con uno mismo la puede encontrar en la casa, en el baño, en la cama, en el cuarto. No veo la necesidad de tener que ir a la India para encontrarse con sí mismo. Seguramente forme parte de una estrategia publicitaria para que, bueno, que estemos hablando de él también aquí en Happy Hour. Y todo el mundo está hablando de qué está haciendo Will Smith en la India. No sé, esta cosa de los famosos de ir a la India para encontrarse a sí mismo, yo no me la creo ni sin. Conoce ustedes qué piensan al respecto, pero yo no le creo y me parece ridículo tener que ir a la India para encontrar la paz. Honestamente, acá hay una que medita bastante y es sana, además de ser fitness, gurús y ta, ta, ta. ¿Vos te irías a la India para encontrar la paz interior o la puedes encontrar ahí sentadita donde estás? No, yo la puedo encontrar aquí en mi cama, perfectamente, perfectamente. Pero sí, yo, uno de mis sueños es ir a India, a Tailandia, pero antes de tú ir a estos lugares, tú tienes que encontrar contigo mismo, que no hablo realmente, hice cursos de programación mental y neurolingüística, de cómo entender y cómo escuchar a tu yo mayor, que es lo que él está buscando en India, y no necesitas ir a la India para buscar a tu yo mayor. O sea, tú puedes cerrar los ojos, haces un proceso con cualquier maestro de YouTube, pones un audio, cierras los ojos y miras hacia adentro, que es difícil, no es fácil, pero no necesitas estar en India o en Tailandia. Obvio, él está en India y aprovecha que está en India por cierta situación que está haciendo él, no sé, algún proyecto, porque él siempre tiene sus as bajo la manga, ¿no? Él no hace nada porque sí. Y aprovechó, como uno dice, ay, yo estoy aquí, aprovecho y me siento, y me tomo la foto para verme en modo zen, muy tranquilo, que estoy en un programa espiritual, me vine a la India, para hacer una equivalencia de lo que acaba de pasar casi hace un mes, porque esto fue hace caso, hace un mes, la cachetada, ¿no? Y se toma la fotografía y la publica, o sea, yo lo veo de esa manera, porque el estar en modo zen, tranquilo, contigo mismo, no necesitas estar en India. Ay, qué mal. Para nada. Mira, hablando de India y Tailandia, perdón el paréntesis, Miguel, ya te dejo hablar, yo sé que te salen subtítulos, pero yo fui a Tailandia y no me encontré, a ver, me perdí en Tailandia, básicamente, entre los monumentos, las playas espectaculares y los tragos, pero es que me iba a encontrar a mí misma, yo me la disfruté y me la gocé, por eso no le creo nada a Will Smith, yo creo que se estaba escapando de la mujer, realmente. Ahora sí, Miguel, despachate a gusto. No, compañero, yo pienso que ustedes son bien malos, porque uno sí se encuentra, uno sí se encuentra y no es lo mismo encontrarse aquí en el cuarto donde uno se ve todos los días que cuando uno se encuentra en otro país. Yo fui a Nueva York hace poco y me encontré, me encontré, yo estaba en un bar, y me llegaban los tragos, me llegaban los tragos y yo me encontraba, cada trago que me llegaba me encontraba un poco más. Entonces yo lo entiendo, uno quiere respirar otro aire, uno quiere ver otras paredes, no quiere ver a la mujer que le ha dado palo, pobrecito la mujer le ha dado palo, los hijos de él también son medio conflictivos esos niños, entonces yo no creo que él se quería encontrar a él, yo creo que él quería alejarse de todo lo que lo está rodeando. Y Will nos hizo la pregunta de qué haríamos nosotros. Obvio, cuando tú te la caas, no hay más nada que agachar la cabeza y decir sí, lo siento, lo siento, lo siento, aunque no lo sientas. Usted diga lo siento, señor, porque es lo mínimo que puede hacer por la situación que acaba de cometer. Entonces ya, de ahí a que si él se va a encontrar, si lo va a volver a hacer o no lo va a volver a hacer, ya eso es una cuestión de él, la vida, el karma, el universo, por la fuerza que usted crea en su espíritu, lo va a ayudar o se va a encargar de esto. Yo lo que sí siento es que la situación de él no es algo simplemente de una mala actitud, es algo de muchos problemas que lo rodean. Yo, a diferencia de Analia, a mí sí me gustaba ver sus películas, me tripeaba mucho desde El Príncipe de Bel Air hasta todas las películas que hace hoy en día, pero sí me parece que una persona, un hombre, una mujer o cualquier ser humano que esté rodeado de tantas cosas como lo que él tiene, necesita desconectarse del mundo. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, con Britney Spears, que si se liberaba o no se liberaba, Demi Lovato buscó a los aliens y que hablaba con los aliens. Yo pienso que ese tipo de personas con esas situaciones, lo que debe hacer es como cogerse un break de verdad, alejarse de todo ese mundo. Ellos no necesitan salir a trabajar ahorita mismo para comer, ellos se pueden desconectar seis meses del mundo y ellos van a vivir perfectamente bien. Yo lo que pienso es que también es como una necesidad de estar ahí, de estar ahí en ese círculo vicioso que los hace amarrarse y que lo que hace es hacerles peor realmente. Y ahí sí coincido con Ana, que por supuesto aprovechó la ocasión, el destino exótico y la foto para tomársela y pues alinear todo el feed de Instagram, que es lo que hacemos todos normalmente. ¿Qué piensas tú? Sí, en vez de alinear el feed de Instagram, debería alinearse los chakras realmente y para eso no necesita ir a la India, al final de cuentas. Vamos a dejarlo a Will Smith tranquilo. ¿Qué? A ver, ¿qué querés agregar, Will? No. Mira que te cacheteo. Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, sí casi. Me sentí como el meme. No, hay que tener en cuenta que son especulaciones, ¿no? A lo mejor Will Smith ya superó esa etapa, ya superó ese proceso y próximamente lo veremos como protagonista del monje que vendió su Ferrari. A lo mejor. Ay, no, ahí sería como ya le creería menos y menos cada vez. Vamos a, como decimos en el Happy Hour, amanecerá y veremos. Y para la última noticia sí vamos a entrar en el modo zen, como decía Miguel, el holístico, porque esta noticia que yo les tengo que dar me complace darla porque me parece que todos vamos a llegar a ese mismo lugar. Nos vamos a encontrar a nosotros mismos mirándonos al espejo dentro de unos cuantos años y la imagen que nos va a devolver el espejo va a ser de una cierta madurez. ¿Por qué les digo esto? Porque todos conocemos a Robert Downey Jr. Ha tenido sus excesos, su tapa de rebelde, sus encuentros con las drogas, el sexo y el rock and roll. Ha pasado por rehabilitación, se ha reinventado, ha sido uno de los Avengers Sherlock Holmes. O sea, yo muero de amor por Robert Downey Jr. Y este fin de semana muchos hemos quedado en shock cuando él publicó una foto en su feed de Instagram apoyando una institución que busca la estabilidad en el planeta, vendiendo y promocionando ese t-shirt que es su primísimo pie estampado en la camiseta. Ese que están viendo ahí, señores y señores, es Robert Downey Jr. hoy. La gente empezó a escribir, me duele verte envejecer, es la frase que más me llegó a mí. Y uno lo ve realmente y dice, sí, está cambiado, pero no le quita lo guapo, no le quita lo talentoso, no le quita los años vividos. Y me parece fantástico que él asuma la edad que va teniendo de una manera jovial, divina, siguiendo, ayudando al planeta. Y mucha gente le preguntó, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Estás enfermo? No, no está enfermo. Está pasándole los años, por un lado. Y por otro lado, aparentemente, está filmando una película donde interpreta a un científico. Por eso está sin barba, está como un poquito más flaco, pero no está enfermo. Atentos, toda la gente que está corriendo esa noticia. No, no le pasa absolutamente nada. Le pasan los años. Entonces, me parece que, como digo yo, siempre hay que envejecer con dignidad. Yo creo que Robert Downey Jr. lo está haciendo de una manera impecable. Está al borde de los 60 años prácticamente. Y muchísimos hombres y mujeres, obviamente, quisieran llegar a los 60 con esa vitalidad, con esa sonrisa que tiene en la boca, asumiendo la edad que tiene de la mejor manera que uno puede hacer, que es sonriendo, creo yo. Y siendo un hombre, me gusta que alguna gente le ha dado palo, porque pareciera que las mujeres no tenemos el derecho de envejecer, pero acá estamos viendo que los hombres también envejecen. Ya no tiene esa musculatura, no tiene el cuerpazo y el zigzag, pero para mí sigue siendo atractivo. Yo amé, amo y amaré a Robert Downey Jr. tenga los años que tenga, o las canas. No sé, a ver, Ana, primero hablemos las mujeres, que son las que más palos recibimos. Es un hombre sexy, es un hombre sexy porque no se le puede quitar. Y pues sí, todos vamos para allá, vamos envejeciendo, hay que aceptar la realidad, pero para mí está bien conservado, es un tipo atractivo, esas canas lo hacen ver sexy. Y pues lo que dice Analia es verdad, el adelgazó fue para un personaje que va a interpretar representando a un exsecretario de los Estados Unidos, a un científico exsecretario de los Estados Unidos. Entonces, pues todos los actores sabemos que en algunos momentos tienes que estar flaco, en otros momentos más gordito, el pelo oscuro, pelo claro. Y pues un buen actor se personaliza, hace personificación de sus personajes así, a nivel psicológico y a nivel físico. Pero el tipo es muy atractivo para mí. A ver, a ver, los hombres que tienen para decir. Se les cae la baba, míralas. Sí, míralas. La baba ahí afuera, qué va. A mucha honra. Yo lo que opino es que sí, obvio, todos vamos a envejecer, pero yo no sé ustedes, compañeros, pero en mi caso, entre más pasan los años, me pongo mejor. Entonces yo no tengo problema alguno con el tema del envejecimiento. Ni lo puedes decir, mira. Lo puedo decir, es que eso no entra en mi vocabulario. Si yo les mandara una foto de cómo yo me veía cuando estaba en la escuela, yo, pobre gente que me veía todos los días, yo no entiendo cómo hacían. Qué feo, Mateo. Entonces nada, van pasando los años y uno se va poniendo mejor. Es más, les cuento que a mí no me gustaba tomarme fotos, yo no me gustaba nada, nada, nada de eso. Y ahora, como pueden ver en mi Instagram, me tomo fotos cada cinco minutos porque uno se siente ya más guapito. Entonces la edad, a algunos le va beneficiando y al señor aquí como que le ha caído en plancha. Ahí, bueno, yo creo que el que tiene plata y no se cuida y de repente no se hace sus ayuditas ahí, también porque es medio fresquito. Hay gente que no le gusta cuidarse. Will, ¿qué piensas tú aquí del regalo para la vista de nuestras compañeras que andan babeadas? Todo un galán de la televisión, del cine. Es... Ojo, ojo con lo que vas a decir, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabe resaltar que es un personaje y un galán de la televisión. Para nadie es un secreto que los años pasan, van y vienen, pero pues al talento que tiene este personaje y viéndolo como está en estos momentos, yo pienso que es más que todo el papel que va a hacer y que va a personificar en este momento, más que un estado físico, porque claro que él tiene todo el dinero del mundo para cuidarse, para sus tratamientos, cremita va, cremita viene, y eso es envejecer con dignidad, para mí. Y pues claro, es un hombre súper guapo. Claro, ejemplo aquí, nuestras colegas están babeando. Pero se parece como a Sergio Barbosa, ¿no lo ven? Como a Sergio, ¿tú crees a Sergio? Los lentes, los lentes. No, Sergio es guapo, pero no tanto. Ah, le has dicho feo y medio a nuestro compañero. No, dije, yo dije textual, Sergio es guapo, pero no tanto como Robert Downey Jr. O sea, 57 años tiene, así como lo ven, no está gordo, no está desgarbado, el tipo se enflaqueció quizás para este personaje, los años le pasaron, pero ¿cuántos hombres de 57 años conocen ustedes que se mantengan así, en forma como Robert Downey? Yo quiero ver ustedes dos a ver cuando lleguen a esa edad. Vamos a hacer el comparativo. Vamos a comparar eso, vamos a comparar eso. Yo así, Yaluca Bachi, así, así, ese nivel, con esa misma energía, con esa misma energía y ímpeto. Por ahí vamos, por ahí vamos. Analia, quiero que sepas que le acabas de decir feo a Sergio. Porque si guapo está aquí, tú dices que él no es tan guapo, quiere decir que ya está llegando al renglón de los feos. Y no te lo voy a permitir. Sergio está de guapo aquí, Sergio está de guapo aquí, y Robert Downey Jr. se fue a la estratosfera. O sea, es otra cosa, es de otro planeta. Es un AVE, a ver. No sé, no sé. Muy mal y se no va a ver este programa. No es que no, claro. A mí déjame los 15 minutos. Es verdad que Sergio tiene lo suyo. Yo veo sus fotos y digo que sí es Sergio. Mira tú, te tienes que comprometer públicamente. La próxima vez que nos acompañes en el capeado, y de este Sergio, se lo vas a decir así, frenteado. Se lo digo, se lo digo. Aunque me da miedito, pero se lo digo. Ah, Sergio, te da miedito. Sí. No, o sea, no miedo de que me asuste, sino que yo lo respeto mucho a él, lo respeto muchísimo. Una vez estuve en el programa con él en Estilo RCN, que me invitaron allá en Colombia. Estuvimos juntas. Y yo era, o sea, yo le tenía un miedo y yo decía, no, 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 yo temblaba, yo sudaba, yo decía, no, que no se me olvide, que no se me olvide, ¿qué voy a decir, qué voy a hacer? O sea, me acuerdo que me tocó con Daniela Álvarez, en esa ocasión estaba ella. Y me invitaron ahí. Y yo así como, Dios mío, ah, estabas tú, claro. Sí, sí. Y decía yo como, Dios, estoy sudando muchísimo, se me va a notar. O sea, yo estaba pensando en todo, menos en lo que iba a hablar. Y yo decía, qué miedo le tengo a hacer. O sea, le tenía muchísimo miedo, no sé por qué. Y ahora que estuve compartiendo con él aquí en el programa, como que empecé a verlo de otra manera y decía como, de por qué le tenía tanto miedo a Sergio, ¿no? Pero sí como lo veo con mucho respeto. Y pienso que es un hombre que es galán, que es guapo, que es atractivo y que, pues, tiene lo suyo. O sea, por ahí lo opiné el otro día una foto y él me respondió. Ahora ves que tiene hasta ratoncitos. Viste, qué cute. Sí. Ya no solamente los despierta, los tiene los ratones. Exacto. No más, sí, sí, ya sé. Qué interesante una persona que tiene de mascota un ratón. O sea, yo nunca había visto eso. Digo, qué bonito. Se habla mucho de una persona hablando de lo espiritual. Es una parte que conecta, porque uno se identifica, algunos se identifican con los perros, otros con los gatos, otros con los pájaros. Pero el ratón está interesante, que estuvo enfermito su ratoncito. Mira, mira, Ana, cómo se sabe todo. De una manera muy espiritual, entonces, les tengo que decir que hemos llegado al final de Happy Hour, aunque no quisiera. Hoy, la verdad, me he divertido, me la he gozado, me la he disfrutado. Es uno de esos días que termina el programa y uno dice, me la pasé bomba. Bueno, hoy me la pasé bomba. Gracias, Ana. Espero tenerte de regreso prontico. Claro que sí. Quiero mostrarle antes algo antes de irnos, para que vean. A ver. A ver. Ah, mira. Ah, qué significa. Ese es el signo OM. OM, yo me lo hice en Los Ángeles cuando empecé el proceso espiritual, pero no me fui a Los Ángeles a hacer el proceso espiritual. Lo hice aquí en México. Voy a hacer el tatuaje para que no se me olvide que tengo que tener conciencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Will, un placer tenerte de regreso con nosotros. Esperemos también tenerte más seguido. No, yo encantaba compartir nuevamente con ustedes. Ana, un gusto tenerte acá. Y pues nada, nos vemos en un próximo programa. Hoy estuvo de quedar. Miguel, ¿te la disfrutaste hoy? Sí, claro que sí. Y ya entonces nos vemos el próximo programa, el miércoles, aquí en el Happy Hour. Ya yo voy a meterme un baño, porque como les dije al principio, hace calor. Bueno, la próxima lo haces sin camisa, como dijiste. Mi gente divina, ya saben, lunes, miércoles y viernes, una de la tarde en vivo por el canal VIP. A las seis de la tarde luego nos pueden ver en la pantalla del Más 23 en Panamá. Y luego quedamos a la orden en YouTube cuando tenga ganas y tiempo de vernos. Ha sido un placer. Se los vuelvo a decir. Ana, Will, Miguel, muchísimas gracias. Me despido en modo Zen. Hasta la próxima. Nos vemos en el... Bye.